Estos y muchos temas más te los presentamos aquí en XHOD FM Globo Estéreo 96.9 en Concierto de Música Moderna, la única estación que conoce los gustos de su auditorio. Llámanos 34532. Con ustedes, Concierto de Música Moderna. Concierto de Música Moderna, la única estación que conoce los gustos de su auditorio. Y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión le invitan a enterarse diariamente de lo más importante del acontecer en el Estado Potosino. Escuchando más el primer noticiero radiofónico de las estaciones del Estado de San Luis Potosí. Más es noticia y se transmite de lunes a viernes a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana en FM Globo Estéreo y la red estatal de radiodifusoras. Música 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 Música